Salimos de la cárcel 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 Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro Y acelera un poco más, ahoga en tu laguna el pedal de freno Y acelera un poco más, como déjame que piense Esas ventas tocando las palmas, estilo heavy, puede ser la boya Que el pensamiento Que el pensamiento Muchas gracias Y buenas noches Vaticino que esto se va a caer Si te arranco tú me explotas, si te pruebo me envenenas Yo me emborracho y tú me botas, si yo freno tú no frenas Y esa visilla que se cuela, se cuela, se cuela, que deja la primavera Y esa mirada que provoca, provoca, que para el tiempo en mi veloce arena Si yo me voy por ahí, de noche en vela, mi corazón con caparazón de rocas Nuestra un risinternal, me da la vena, prefiero irme al asintiendo, si no te codo la bolsa Aunque negadronca la plasma si te acercas desde lejos Me va a detener la plasma si te robo del espejo Y esa visilla que se cuela, se cuela, se cuela, que deja la primavera Y esa mirada que provoca, provoca, que para el tiempo en mi veloce arena Si yo me voy por ahí, de noche en vela, mi corazón con caparazón de rocas De estrangea y sin que no hay, me da la vena, trajero irme al asintiendo, si no te codo la bolsa Me enciendo una café, coloca, coloca Y esa risilla que se cuela, se cuela, se cuela, que deja la primavera Y esa mirada que provoca, provoca, que para el tiempo en mi veloce arena Si yo me voy por ahí, de noche en vela, mi corazón con caparazón de rocas De estrangea y sin que no hay, me da la vena, prefiero irme al asintiendo, si no te codo la bolsa Que me va a dar un cataplasma si te acercas Muchas gracias Pero quiero que sepáis que esta noche nos estáis dando la alternativa Y cuando uno toca a las ventas, si te sale bien, claro, siempre y cuando nos salga bien Sí que nos vamos a empezar a creer un poquillo Porque esto es muy fuerte señores, esto, la cantidad de peña que hay aquí en el día Ahora mismo me tengo a nosotros Gracias a vosotros, evidentemente Y vámonos con otra rumba, cago en diez ¡Suscríbete! 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 cerveza. No sé si me invitas o me quito yo por naturaleza, niña lo que se da no se quita y lo que te quitas ahí se queda morena. Pinto tu objetivo distinto que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años no hago más listo. Cariño, toma mi carencito a tu vino que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años no hago más listo. Cariño, toma mi carencito a tu vino que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años no hago más listo. Pasote, 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 qué dolor, pasote, pasote, qué dolor. Llevo una discoteca de llorar del mar, vino una chica guapa, me invito a fumar, talego, talego, que dolor, talego, talego, que dolor. Una vez soné que estaba en un casillo. Un vino que gané un millón y que iba de camino de burlarme a una rubia potente que me apoyaba. Sus tetas despampanantes mientras yo ganaba, ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y gané. Mucha pasta más con mi rubia potente que me apoyaba y ganaba 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 De la pantalla Eso me sigue, sube, sale la pasta Cogela, tu mano me quema Y el dinero me llama Llevas en la mirada Tres pizzas en línea De la pantalla Después fuimos a cenar En un sitio de cinco estrellas Y comimos caviar Y abrimos una botella De Rioja del 67 Que aún no había probado La verdad es que no es tan diferente De las del Caprado En fin, bebimos, bebimos Y vi una máquina Al fondo del pasillo El premio a bordo Eran quinientas mil Estaba en el rojo vivo Niñata trae otro minillo Eso me sigue, sube, sale la pasta Cogela, tu mano me quema Y el dinero me llama Llevas en la mirada Tres pizzas en línea De la pantalla Vamos Madrid, cago la puta Eso me sigue, sube, sale la pasta Cogela, tu mano me quema Y el dinero me llama Y el dinero me llama Llevas en la mirada Tres pizzas en línea De la pantalla Y ya no me acuerdo Cómo se acababa Solo sé que al final Todo se tropeaba Pero desde el sueño Mi dinero se gasta Solo las traveras Esa palma madrileña La Uti Sube y sigue, sube, sale la pasta Cogela, tu mano me quema Y el dinero me llama Llevas en la mirada Tres pizzas en línea De la pantalla Sube y sigue, sube, sale la pasta Cogela, tu mano me quema Y el dinero me llama Llevas en la mirada Tres pizzas en línea De la pantalla Hay otro micro Porque va a aparecer Del medio de los estopas Ese lichis Ahí auténtico De la cámara mecánica Aplauso muy gordo Por favor Que la vamos a cantar A de los canutos Apacha Del foro, señores Y hay una puerta Y hay una puerta entreabierta Desde tu boca y la mía Y hay una palabra muerta Y una mirada perdida Y hay un silencio que mata Y una duda que me sube Y una duda que me baja Y una cabeza que sube Lo reconozco Como abarros a diario Me espumo humo Y es como poner la radio Pero por dentro de mi amargo Siempre tan sola y tan llena de tristeza Me salen las canciones Que a mi más me molan Las musiquillas Que a mi más me motivan Las amarguras Se vuelven amapolas Y las tristezas Me alegran la vida Calada, calada, poquita a poco Se desnuda el aire y la luna se viste Déjame que come Porque me siento solo Dame la espuma Porque no quiero estar triste Calada, calada, poquita a poco Se desnuda el aire y la luna se viste Una garganta se rompe Al kilo de la mañana Te luce en el horizonte Va a explotar la madrugada Hace un espejo que cuenta La cruel verdad a la cara Vuela viento de tormenta Y hasta hay un gato que ladra Calada, mi defume Que me siento solo Calada, mi defuna Porque no quiero estar triste No Calada, calada, poquita a poco Se desnuda el aire y la luna se viste La espumeta se rompe Porque me siento solo Dame la espuma Porque no quiero estar triste Calada, calada, porro a porro Se desnuda el aire y la luna se viste Son fumeta de Madrid Tocando las palmas al compás Se necesita pa' fumar Parte A Una chinita buena Parte B Un mechero Que nunca es el tuyo Y papelito, por supuesto Y la gracia que tienen ustedes Larga vida en estopa ¿Por qué me siento solo? Déjame que pome Porque me siento solo Me salen las canciones Que a mi más me molan Las musiquillas Que a mi más me motivan Las amarguras Se vuelven a mamor Y la tristeza Me alegra la vida Déjame que pome Porque me siento solo Dame la espuma Porque no quiero estar triste No Te voy a ir a mamor Te voy a ir a la vida Te voy a ir a la vida Déjame que pome Dame la espuma Porque no quiero estar triste No Poquito a poco Se desnuda el aire y la luna se viste Déjame que pome Porque me siento solo Solo dame de fuma, porque no quiero estar triste, no. Calada, calada, porro a porro, se desnuda el aire y la luna se viste. A todos los cabrones y a todos los hijos de puta que oprimen al pueblo y que nos están oprimiendo. Entonces, pues, va dedicada a todos ellos. E invitar a esta canción al señor Luis Mi Baladrón. Un aplauso, por favor. Nuestro bajista de toda vida viene desplazado. De Frank Sinatra es The Strange in the Night. Vamos tirando The Strange in the Night. Vamos haciendo. Dime, ¿dónde vas, pobre diablo? Dices que te han desheredado. Si me gustas, cabrones, me faltan a dormir el pato. Te me han echado de mi piel, no chichipum, no chichipum. Dicen que hay que me falta un pecado. Yo quise quedarme dentro, prometí estarme callado. Pero ni con mi silencio, ni siendo yo, muy diablo. Demonios son mis temores. Demonios tanto llanto, demonios en el mar de dudas. ¿Dónde se asusta el espanto? Que el diablo es el olvido. Yo me mantengo con el alma en vela, quitándome la pena, soñando contigo. Quemando más leña, echándole más tela, probando el sabor de tu copa de vino. Demonios. Que el infierno es un oasis en un desierto de llantos. Que el infierno solo te quema, chichipum, que chichipum. Cuando nunca el fuego te ha quemado. Y habiendo ardido piezas, ya nunca te faltan mantos. Es que yo solo tengo miedo de la fe. Vente a quete, vente a quete. Vente a quete, estoy esperando. Demonios son mis temores. Demonios tanto llanto, demonios en el mar de dudas. ¿Dónde se asusta el espanto? Que el diablo es el olvido. ¿Por qué me pidas sin hacer la pena perder la primavera, buscar lo perdido? Quitarse los muebles de la chaveta, soñar que despiertas en un barco hundido Yo me mantengo con el almohuela, quitándome la pena, soñando contigo Quemando más leña, echándole más tela, probando el sabor de tu copa de vino Porque el olvido es chinase la pena perder la primavera, buscar lo perdido Quitarse los muebles de la quijotera, soñar que despiertas en un barco hundido Soñar que despiertas en un barco hundido ¡Ven, te quete! ¡Ven, te quete! ¡Ven, te quete! ¡Ven, te quete! ¡Estoy esperando esa palma! ¡Ven, te quete! 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 ¡Ven, te quete Y ahora os voy a presentar a nuestra banda de lujo, por favor, a mi izquierda tengo a mi compadre, con dos cojones, un aplauso muy grande para el maestro Juan Mayas. Detrás mío tengo al monstruo de la percusión, es el primer aplauso de la noche para este personaje que tenemos aquí atrás, quiero que le deis un fuerte aplauso a Luisito Dustayde. Y ahora a mi derecha, por favor, todo nuestro respeto a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí metidos, que somos mogollón, por favor, un aplauso muy grande para el señor Paco Bastante. Y ahora vamos a hablar ya de palabras, no sé si mayúsculas o mayores o algo, ya eso tiene. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a un mítico de la América, por favor. Señor José Antonio Romero, la guitarra eléctrica. ¡Gracias! Quiero que le deis un aplauso a mi paisano, al teclao, a mi coleguita, Nacho Olesco, otro mítico de la Aumenta. El pequeño burla. El hermano del Pepe Bao, señoras y señores. Un aplauso muy grande para Andy Bao. Y ahora quiero ver esas palmas de los parques de España, que hago en la puta. Lo voy a salir del blake, con muy mala fe, iba a la tarde y la play, pa' que, pa' que, pa' que no se pase bien. Teniendo, tomando, fumando y tosiendo, angustiando, muriendo y naciendo, pues eso nada haciendo. Si fue un coche sin carne, carne pa' que, y se fue para el vendré. Vendré, 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 vende el pago que te cuente, si te despistas se me pira el puente. Y entonces ya sé que no hay nadie que lo encuentre, nadie que lo encuentre. Yo mientras no me laxio, más esperando en la cola, con cara de poca broma, muy poquita broma. De tu toma, que toma, que con ella donde la dan, la toma. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas, pero eso sí. Más que con ella, no quiero saber más, porque más me quemas, da un día más. La quema, la quema, pero tú toma, que toma. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas, pero eso sí. No tienes que elegir, entrar o salir, pudiste eso de vivir, pero en el barrio me llaman. ¿Quién con ella? ¿Quién no llora? No, mamá. ¿Quién con ella? ¿Quién no llora? No, mamá. Pero eso sí. Más que con ella, no quiero saber más, porque más me quemas, da un día más. Ya, que quema, que quema, pero tú toma, que toma. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Pero eso sí. Más que con ella, no quiero saber más, porque más me quemas, da un día más. Ya, que quema, que quema, pero tú toma, que toma. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Pero eso sí. Más que con ella, no llora. Y si los dioses supieran, un punto de barrio le supera. La terna espera, porque en mi barrio siempre es primavera. Porque el domingo ya es casado, ¿verdad? Si te descuila, bobera, vele pidiendo ayudita a los ruidas del parque. Si te pasa de listo, no te enteras. Si te pasa de don, 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 don. No quiero saber más, porque más me quemas, da un día más. Ya, que quema, que quema, pero tú toma, que toma. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Pero eso sí. Aquí en Conecha. No quiero saber más, porque más me quemas, da un día más. Ya, que quema, que quema, pero tú toma, que toma. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Siempre sabes donde la dan y tú la tomas. Pero eso sí. Aquí en Conecha. Ahí, Arturo, José, Arturo. ¿Por qué se me va toda la puerta por la boca? Que me condena y se equivoca, sin poder, no remedia. ¿Por qué no puedo pensar? ¿Por qué la luna se ha vuelto loca? Ya no me quiere, ya no me toca. Luna, 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 ¿por qué te vas? ¿Por qué ya no vivo siempre pendiente de tu pelo? Que se te había nublado el cielo. Y que amenazaba tormenta y que sabe a menta. ¿Por qué ya no es vivo? Ni cuando puedo, ni cuando quiero. ¿Por qué yo ya no soy el primero? ¿Por qué me suenan tan mal todas las cuerdas de mis deseos? ¿Por qué hoy te veo yo y no te veo? ¿Por qué no te estás quieta? ¿Por qué no te estás quieta? ¿Y por qué soñar? ¿Por qué soñar? Ya no es bonito ni feo. ¿Por qué va siendo lo tímido, lo tímido, lo tímido que queda? ¿Por qué ya no vivo siempre pendiente de tu pelo? Que siempre había nublado el cielo. Y que amenazaba tormenta y que sabe a menta. ¿Por qué ya no es vivo? Ni cuando puedo, ni cuando quiero. ¿Por qué yo ya no soy el primero? Párate a pensar. Párate a pensar tu pensamiento. Sirvando de la donde yo me calmo por fuera. Y tú por dentro. Que no te quedas tan mal. Y ese bonito vestido negro. Lo que me pasa es que si te quitas la ropa. Vuelo, 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 vuelo. ¿Por qué ya no vivo siempre pendiente de tu pelo? Que siempre había nublado el cielo. Y que amenazaba tormenta y que sabe a menta. ¿Por qué ya no es vivo? Ni cuando puedo ni cuando quiero. ¿Por qué yo ya no soy el primero? Porque se me va toda la fuerza por la boca. Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar. ¿Por qué se me va? ¿Por qué se me va? Esa guitarra flamenca. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo. Que siempre había nublado el cielo. Que amenazaba tormenta y que sabe a menta. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando puedo ni cuando quiero. Esa rumba de Madrid. Porque ya no vivo siempre pendiente de tu pelo. Que siempre había nublado el cielo. Que amenazaba tormenta y que sabe a menta. Porque ya no escribo ni cuando puedo ni cuando quiero. Porque yo ya no soy el primero. Yo lo recojo. Yo me lo he quemado y lo recojo. Muchas gracias. Qué cargado, chacho. Todo, todo un hermano, hombre. Tomad agua como vaya a morir. Bueno, para, vamos ahí. Con otra cancioncilla. Vamos, hombre. Aquí el colega. Un aplauso para el José, ¿eh? Canto. Como ladran los perros, ladran. Como cantan los hombres. Conmigo, como el protagonista de un entierro. Y muero en la boda de un espermato. Estoy de rocha. Chaco sin fondo. Vivego solo. Por ser abstenido. Sufro como el último premio. Gordo, como el último. Gordo, sin premio. Hoy te veo con los ojos cerrados. Te sueño con los ojos abiertos. Subo al cielo con cien mil pecados. Y rato, si rato, para bajar al interno. ¡Bajar al interno! Me rato, si no creas, te veo con el ojo. Pienso en trabajar en un gran trabajo. Yo me como el último hombre de guerra. Y me trancho. Me rato, si no creas, te veo con el ojo. Cobro dinero negro de droga. Pago dinero blanco a un camello. De un pez en el agua. Como yo no se ahoga. Si no tiene la soga al cuello. Si desato al nudo de tu garganta. Te ato a la pata de la cama. Me entierro en el hongo de tus mantas. Y desentierro en mi hacha de guerra afilada. De guerra afilada. Me rato, si no creas, te veo con el ojo. Te loco, me cojo una cara y me mojo. Y tus ojitos rojos me ponen. Me ponen porque tú estás muy buena y mi cabeza muy mala. Pues ya vende, no piensa, vende, se atabala. A rato, vacula, a rato, se aclara. Me confundo los bolos con las balas. La funda con la funda de la pizarra. Me callo y lo digo todo. Y abro el pico y no digo nada. Y no digo nada. Me ponen porque tú estás muy buena y mi cabeza muy mala. Porque a veces no piensa, vende, se atabala. A rato, vacula, a rato, se aclara. Confundo los bolos con las balas. Me fundo con la funda de la pizarra. Me callo y lo digo todo. Ya abro el pico y no digo nada. Y no digo nada. Me rajo si no creas, te reojo. Del ojo me cojo una jala y me mojo. Me rajo si no creas, te reojo. Del ojo me cojo una jala y me mojo. Que tus ojitos rojos me pones. Bueno, tenemos preparados para vosotros una sorpresita más. Uno dicen que son los número uno, como nosotros. Otro dicen que son los que han inventado un género, como nosotros. Quiero decir que lo decimos. Y lo del número uno que lo decimos de los que vamos a presentar, no de nosotros. Dios no es libre. Por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso. No lo esperáis, no lo esperáis. No lo esperáis. No sé si decirlo. Eso es que estamos, me cago en la... Si Antonio es a José Miguel es a Cambodio. Si Antonio es a Cambodio. Chiquillo, 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 chiquillo. ¡Chiquillo! Que digan que ya es de día, que muera la madrugada, que sople la última brisa, última hora envenenada. Se encuentran los mediodías, con una carita guapa, pensando mil tonterías, buscando la camacata, una mirada perdida, las pupilas dilatadas. Aquí no hay Dios que hacer ríe, maldita la luz temprana, porque uno cuando se ría, le engaña la madrugada, y las nueve sinfonías, se escuchan desde la almohada. Y sube la ventana que empieza a soplar, ahí te pillo de la luz del alba, y la verdad no ha levantado mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Y sube la ventana que empieza a soplar, ahí te pillo de la luz del alba. Y una noche de jauría, cuando salió de su casa, era una noche muy fría, se daban hasta la cara, primero encontré dormido, un cubiertito de escarcha. Vente que hace mucho frío, venga, tira pa' la casa. No tenía que haber salido, que ya lleva mucha marcha, te encuentro muy revenido, a mí se me esconde el alma. Porque sabe que el tiempo se escapa, y sube la ventana que empieza a soplar, ahí te pillo de la luz del alba. Y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Y sube la ventana que empieza a soplar, ahí te pillo de la luz del alba, y la verdad no le va nada mal al chaval. Y la verdad no le va nada mal al chaval, sabe que el tiempo se escapa. La verdad no le va nada mal al chaval. Y la verdad no le va nada mal al chaval. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele El Juan y el Josemi. Un aplauso por favor, más gordo. Como podéis estar dando cuenta, como habéis dado cuenta, estamos flipando esta noche. Porque esto es muy fuerte, tocar de las ventas, tocar con Ketama, tocar con la cabana mecánica. Para nosotros es lo máximo. El mejor premio que nos puede y el mejor concurso que podemos llegar a ganar. Este que estamos viviendo aquí esta noche con todos ustedes. Y esto que está siendo la polla, es vinagre. Ahora vamos a hacer una canción más tranquila. Pero no, aburrida. Se la dedicamos a nuestra abuela Juliana. Tranquilo. No, aburrida. No, aburrida. No, aburrida. No, aburrida. No, aburrida. No, aburrida. de esa que llevo por dentro, de esa que el fuego me quema, he perdido los papeles, me han echado de la tierra, te vi, te vi, pero no sé dónde, ya verán que no me encuentras, ya he llegado al horizonte, se avecina una tormenta, me voy a tirar al monte, reza pa' que no me pierda, me pierda, me pierda, me pierda, me pierda, reza pa' que no me pierda, 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 Me ha probado el escalero, me quema la carretera, a mí no me quema el fuego, aquí solo huele a ruedas de camión. Siempre quiero estar contento o triste, no valgo la pena, si me ahogo en tu lamento, llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, llévame siempre a tu vera, así que deja de inventarte recetas. Pregúntale a las brujas que aún van a la hoguera, mira bien la talla al cambiar de chaqueta, y escóndeme del monstruo y te rebelea. Llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, llévame siempre a tu vera, tu vera, tu vera, tu vera, resta pa' que no me pierda. Me pierda, me pierda, me pierda, me pierda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un aplauso pa' el Chicho, está por ahí. Chicho, el de la imagen, ven. Chicho, estas imágenes son tuyas, estará orgulloso. Y para todos ustedes, esta canción que va de la vida, más alegre. La naturaleza. Los Carruntos. Los Carruntos. Un poquito de ambiente. Voy a plantar un inmenso jardín, de marihuana, de una buena. Escribiría una canción para ti, si te quedaras, si no te fueras. Voy a seguir construyendo mi barco. Ya no me basta, compártale al charcos. Luego te llevaré a mi bello jardín, de marihuana, de una buena. Te montaré en mi barco, simularé una autracia accidental. Y patalearemos juntos, todos los charcos. Y volaremos siempre, hacia un asalto. Con esas botas de agua, que me compraron, hace tiempo. Yo me creía super mal, pero me robaron mis sueños. Por eso voy a cantar la canción de los míos. Entraré en tu habitación, sin hacer mucho ruido. No te asustes, no, si sueñas cualquier noche con mi cara. En tu cama, sobra espacio, para dos, solo dos. Sobran ganas, si no sobra tiempo. Luego te llevaré a mi bello jardín, de marihuana. Es la buena, por la mañana. Es la buena, por la mañana. Al llego más alto. Por eso voy a cantar la canción del olvido. Entraré en tu habitación, sin hacer mucho ruido. No te asustes, no, si sueñas cualquier noche con mi cara. Aplantar. Y luego voy a plantar un jardín de marihuana. De la buena, de la buena, pa' ti y pa' mí. Y luego voy a plantar un jardín de marihuana. De la buena, de la buena. Ese brisito, un padre y esas palmas de los fumetes de Madrid. ¡Vamos! 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 Y luego voy a plantar un jardín de marihuana. De la buena, de la buena, pa' ti y pa' mí. Y luego voy a plantar un jardín de marihuana. De la buena, de la buena, pa' ti y pa' mí. Y luego voy a plantar un jardín de marihuana. De la buena, pa' ti y pa' mí. Y luego voy a plantar un jardín de marihuana. De la buena, pa' ti y pa' mí. Y luego voy a plantar un jardín de marihuana. La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Vamos a recordar un poquito el año pasado. Que me haga un qué. No os procede, hombre. Qué imagen podía yo. Aparte yo no. Yo... Yo... Yo sí. Pero eso no tiene que ver que otra gente no piense como yo. Y que a otros van a decir, ¡jua! No me liéis. Llega el momento impido Llega el momento impido Congelado pero vivo Se rompe el hielo sin tiro o suspiro Que no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones Que una poesía me sale porque se me caen Los pantalones y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta Las ganas de verte, el encanto La salsa, la luz de mis ojos Mírate la manga, tus ojitos rojos Me faltan, me faltan, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto La salsa, la luz de mis ojos Mírate la manga, tus ojitos rojos Mírate la manga, tus ojitos rojos Mírate la manga, tus ojitos rojos Tengo un reloj que separa Tengo un reloj que separa Siempre que tú de mí te separas Y anoche separo a las dos Llega mi tiempo que transcurra, mi sudor que se me cura, por tu cuerpo, hay donde ocurra mi silencio, mi mano, mi boca, mi gana, mi beso, mi cabeza loca, mi tema, mi sueño. Te digo por qué, porque me falta el aliento, la puerta, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos locos, me faltan, 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 me loco, me falta, me falta, me falta el alento, la puerta, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, y ya te la mando, tus ojitos locos, me faltan. Me falta el alento, la puerta, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, y ya te la mando, tus ojitos locos, me faltan. Chavalote, chavalota, me falta el alento. ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Nos atrevemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay mas que pasa, que pasa, que se han caído dos casas, que han devuelto rumas, habían subido las tasas? que el papa esta de warsa que dice que hoy se casa que hoy ha perdido el Barça que pasa, que pasa, que pasa que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Hay demasiada gente, gente que es demasiado Seguro constantemente que reparto el guatalado Dosis urgentes, metabones del mercado Gente sin gente, parados, desamparados Mente de mentes que se creen importantes Sientes que mi perilla pone caliente, caliente, caliente. Hay embajadoras ventas que tolean en el entierno, que dicen que hay tormenta, que está lloviendo en el cielo. España me alimenta, Caleguña no lo intenta, que la sin guerras tiene 50. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué 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 pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Hay diario, siempre un diario, calendario, barrio, pa' cada usuario Hay notario que le clama el barrio, rollo, milenario, aquí lo muestro barrio Llamando a Super Mario, entre palestrenarios, están terminando el barrio Como supositorio, que llego a mi espectro, te haría lente Yo te canto a mi intermario, te lo canto en estéreo, te resulta más notorio Que no están en estéreo, de cerebros precarios, simpérico delgado, tú eres mi gregario Te ves algo inventado, yo doctor bacterio, siempre en ese multado, yo beneficiario Tu mente es un poblado y la mía en un imperio, pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿qué va? ¿Qué pasa? ¿Y a Madrid qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Y a Madrid qué le pasa? ¿Y a Madrid qué le pasa? ¿Y a España qué le pasa? Hay diario, existe el diario, calendario, barrio, patado, subario Hay notario, que le llama el barrio, rollo, milenario, afino o estopario Ya manda a Super Mario, entre palestrenarios Tanto el mundo es demasiada gente, gente que es demasiado Se va con gente, mente bien repartada, que ha dado Gosis, metadona Gente sin gente, esparados, desamparados Mente de mente que se creen importantes Y gente que meten y demoran 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 Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una mafona En lo alto de tu pecho Tu pecho hecha en la gloria Yo me fui teaspoons derechosa Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste los ojos Yo te quitaba la ropa Todas las palomas que cojo Vuelan a la patatota Ibas abriendo las alba Climate and Abraham la boca, tú eras flor de esa ropada y yo el calor, tu perfume es el veneno que contamina el aire que te puedo cortar, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la ropa que vuelve mi cabeza loca, y después me quedo dormido, llevo una cama más dura que una roca, soñando con lo que has ido, soñando que aún me toca, el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado de aumentar tanto el invierno, y yo sigo aquí a tu lado y hasta que se lleve el viento. La hoguera del sentimiento que arde, si estoy a tu vera, tu perfume es el veneno que contamina el aire que te puedo cortar, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la ropa que vuelve mi cabeza loca, y después me quedo dormido, llevo una cama más dura que una roca, soñando con lo que has ido, soñando que aún me toca, tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la ropa que vuelve mi cabeza loca, y después me quedo dormido, llevo una cama más dura que una roca, soñando con lo que has ido, 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 Vuelvo a las andadas Y mi mamito gritando un sueño No me quedan balas Si me despierto sigo de menos No me des la espalda Que me complejas con tu mirada No me pasa nada Que si me para lo que Creo que va a estallar una olla a presión Dentro de mi cabeza Creo que estoy decayendo No muero de rabia Dame otra cerveza No me miento a lo que no quiero comerme De modo abuso Creo que debes marcharte No saques de grita y te mueras del sur Y si quieres vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño Y no me quedan balas Si me despierto y sigo volviendo Y no me des la espalda Que me complejas con tu mirada Y no me pasa nada Y no me pasa nada Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que si me paran los pies Ya no me sale solo Me quito la ropa De al acostarme Me comé la desidia Y pa' que no te toque Tendrás que atarme Se me ha ido el color Y hablo blanco y negro De tanto mirarme Préstame una sonrisa Si por esta noche Tú quieres salvarme Si quieres vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño Y no me quedan balas Si me despierto y sigo durmiendo Y no me des la espalda Que me complejas con tu mirada Y no me pasa nada Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que salen balas Puede que no valga Mi sonrisa de oreja Vuelva mi almohada A seguir nadando en cerveza Voy para las andadas Y me vomito gritando un sueño Un sueño que está vivo Y que vive por dentro Una rama de olivo Que crece en el desierto Un grito que se escapa De una garganta muda Pues sol de la mañana Deslumbra andose En tu piel desnuda Y si quieres vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño Y no me quedan balas Si me despierto y sigo durmiendo Y no me des la espalda Que me complejas con tu mirada Y no me pasa nada Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que si me paran los pies Y vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño Y no me quedan balas Que si me despierto y sigo durmiendo Y no me des la espalda Que me complejas con tu mirada Y no me pasa nada Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que si me paran los pies Esa palma Que si me paran los pies 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 Me saben a los pies Que si me paran los pies Y no me quedan los pies Me saben a las andadas Muchas gracias Muchas gracias Se ve muy bonito desde aquí Pues fuerte señores Muchas gracias Ponga atención a lo que voy a contar Ocurrió una fría noche De cornellana en el rincón No recuerdo yo ni bien ¿Por qué sucedió? Solo recuerdo que estaba en un bar Porque será la clientela Me vi a tu boli Me encontraba Las miradas perdidas Los colos en la barra En fin Cerveza fría Por mi garganta se derramó Y al escarofrío Se pudo sentir Tan dentro Un tipo bajito Pero eso sí Bajilón Poseía lo que todo el bar Quería Un toque mágico Para la afición Porque será El tipo era un máquina Un pasado de página Como las colabas En fin Se divertía Y toda la gente Le canta Tú eres un tierra Porque entras partiendo la pana Invitando a la pene Invitando a cañas A la hija de la dueña La tienes loca Loquita loca Tú eres un tierra Porque entras partiendo la pana Invitando a la pene Invitando a cañas A la hija de la dueña La tienes loca Loquita loca Se veía de venir marrón, por lo menos desde mi posición Y el colega empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda Y el viejo de la niña, saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada Cuchillo jamón, me dio Y toda la gente le cantaba Pero es un fiera porque entro partiendo la pana, invitando a la pena, invitando a caña Repartiéndole ya, señó la pipa que quiere más señal Pero es un fiera porque entro partiendo la pana, invitando a la pena, invitando a caña Repartiéndole ya, señó la pipa que quiere más señal Tiros y más tiros, en un bar, la pasma está a punto de llegar Yo me quedé con madana de cuerda, lo vi todo desde la puerta Tiros y más tiros, en un bar, la pasma está a punto de llegar Yo me quedé con madana de cuerda, lo vi todo desde la puerta Yo me quedé con madana de cuerda, lo vi todo desde la puerta Yo me quedé con madana de cuerda, lo vi todo desde la puerta Y que viva Chévalo ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que están todos amarihuanados! ¡No se me hagan unes! ¡Quieres, quiera! ¡Sí o no! ¡Estamos todos amarihuanados! No aguanto yo. ¡Hostia, eh! Bueno, señores, ¡hasta siempre, Madrid! Morivo, Estras Sensoriales, nos hacen despedir en este momento. ¡Hasta siempre! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar las últimas y ya nos piramos! Con una... Yo es que quiero cantar. Si no canto esta... ¡Un beso, Madrid! Superior a mí Es la fuerza que me llena Tus ojos que mantengo con la oscuridad Que tiñando oscuro tus ojos me enredan Y que me cuentas del tiempo que pasan tu pesca Y que me traes por en la calle la amargura y de la mente Que yo sé que la sonrisa no se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abarica tu mirada tan despacio y tan deprisa Normal y tan extraña Yo me parto la camisa ¡Como un camarón! Tú me rompes las entrañas Me cremas como una araña Baby, me siento que el baño En mi estado y en mi habitación Llego por la mañana despierto y no tengo alas Llevo viento la lloramiento y mi almohada está empatada Todavía sin sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo No te quiero mirar Pero te cierro los ojos Y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto En cada espejo Y en las paredes del metro Y en los ojos de la gente Estar la sopa más caliente Y loco yo me estoy volviendo Y loco yo me estoy volviendo Tiene que ver con la brisa Que abarica tu mirada tan despacio y tan deprisa Tu mirada tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa ¡Como un camarón! Pero en las paredes entraña Me trepas como una araña Me detrasuro que paña el cristal de la habitación Te vuelvo en la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empatada Todavía sin sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo A veces me confundo Y pico a tu vecina Esa del segundo Que vende treque treque A veces te espero Del bar de la clima Con la mirada fijo en tu portería Y a veces me como de un boscado en el mundo Y a veces te siento Y a veces te tumbo A veces te leo un beso en los labios Y como yo no me arrego Me corto y me hablo Que yo sé que la sonrisa Que se diluja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que la única Tu mirada tan repartita y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo reparto la camisa Como caro Tú me rompes la surraña Te pago como una araña Me pregunto sudor de España Me instale y me habita que aún Y después por la mañana Yo pienso y no tengo alas Te voy a poner aburriendo Y la moada está empatada Todavía sin sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Nos vemos! Por ahí Mucha gente ahí de los lados Y de arriba Y del otro lado Y del otro arriba Y los de arriba normal Y los de frente ¡Gracias!